¿Tiene que comer, papá? ¿Tiene que comer, papá? Ah, ese ha usado con el pico, si pico se encontró... ...tengo los... ...totan... ...está con el día que... ...tira el mar, tira el mar, tira el mar, tira el mar, tira el mar... ...tira el mar, tira el mar, tira el mar, tira el mar... ...tira el mar, tira el mar, tira el mar... ¡Ajú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.